Estamos en Concepción. ¿Qué tal la oficina aquí que me prestaron? Oye, miren con quién me encuentro aquí y que nos juntamos al fin después de tanto tiempo con Jorge Díaz. Oye, un gusto poder encontrarlo aquí en Concepción. De hecho, estamos, miren, vamos a hacer un paseo rápido. Estamos aquí en un auditorio porque Jorge va a dar en un ratito más un seminario. Esta es la vía de los astrónomos. La vía de los astrónomos. Sentado en la escalera. Estuve hasta las 5 de la mañana probando un seminario y me acaban de avisar que la sala, al parecer, no está disponible. Cerramos la puerta nada más. Cuéntame, ¿cuáles son las formas indirectas de poder detectar la materia oscura? Se puede detectar en forma indirecta de dos maneras. Uno es esperando que se aniquile. La materia oscura se aniquile consigo misma y produzca un montón de partículas convencionales que uno esperaría medir. En distintos tipos, ya sea telescopios u otros experimentos. La otra materia indirecta es creándola en el laboratorio. Que en sí lo que hacemos es colisionar protones y tratar de que ahí aparezcan. Eso es lo que se hace en el LHC, por ejemplo. De nuevo, repite esa parte. No me acuerdo de qué parte era. Ya, ¿y la otra manera? La última manera es el método que se llama método directo. Consiste en que ponemos un material, viene elegido especialmente en un lugar muy, muy aislado. Típicamente una mina o un túnel. Vamos a un laboratorio subterráneo y esperamos hasta que ojalá una partícula de materia oscura choque y produzca un retroceso en algún átomo que podamos medir. Entonces, es el método de detección directa y existen muchos laboratorios alrededor del mundo buscando este tipo de... realizando este tipo de... Teníamos música y todo, pero... Cuéntame dónde la gente te puede encontrar. Twitter. Arroba JSDíaz-bajo. Ahí me encuentro en el Twitter. ¿Va a aparecer en alguna parte? Y conexióncausal.wordpress.com es el blog donde, junto a otra gente, intentamos mantener informada a la gente que no necesariamente sabe física o astronomía, pero que le interesa aprender, así que... Escribo bien a lo lejos, pero cada uno que escribo va con harto cariño. Ya, así que revisen ahí... Uy, se me estaba yendo la cámara. Revisen ahí conexióncausal.wordpress.com va a aparecer. Por favor, revísenlo. Aquí es Jorge Díaz. Agradezco mucho que estén siguiendo, que te hayan suscrito a este canal. Búscame en Twitter, arroba Quasar. Respondo todas las cosas que ustedes me escriben. Astronomía. ¡Astronomía! ¡Astronomía!